Amanecí con ganas de ti ¿Dónde estás? Ven aquí Explota mi cabeza y así Duro un día sin ti Amanecí entre sábanas En el calor de mi cuarto Desesperado por verte, hablarte, por decirte Yo sé que ahora es imposible Algo impide que me ames Pero me estoy volviendo loco Yo me siento adicto a ti Amanecí con ganas de ti ¿Dónde estás? Ven aquí Explota mi cabeza y así